¡Hola! Les doy la bienvenida una vez más a un nuevo capítulo de Tras la Lupa del Museo. En esta ocasión iremos donde Guillermo Castillo, quien nos mostrará una función muy importante que ocurre al interior del museo, la restauración. ¡Acompáñame! Bienvenidos al área de Antropología al Museo Nacional de Historia Natural. En esta ocasión les voy a mostrar ejemplos de restauración arqueológica en dos piezas de nuestra colección. El primero de los casos es un aríbalo inca que fue excavado en el sitio Las Tinajas, en Quilicura, en el año 1992, por el equipo del museo. En esa ocasión fue un rescate porque se iba a hacer un trabajo de construcción inmobiliaria ahí y resultó que estas tumbas tenían un ajuar funerario de cerca de más de 40 piezas cerámicas, dentro de las cuales se encontraba esta. Este aríbalo, que fue excavado en ese sitio, presentó una serie de deterioros a raíz del hecho de haber estado enterrado cerca de 400 años más o menos y el haber sufrido cambio brusco de humedad y temperatura al momento de la excavación, lo que provocan una serie de fracturas que a la vez se van agrandando y terminan con casi la pieza totalmente destruida. Este objeto llegó al museo, pero totalmente fracturado, con lo cual lo primero que hubo que hacer fue ordenar todas las piezas con un verdadero rompecabezas y para ese efecto se utilizaron adhesivos como el Paraloy V76 y se usaron también cintas adhesivas para poder conformar nuevamente la integridad del objeto. Se partió primero por la base, que era la parte más fácil de armar y paralelamente fue la parte superior. Después se unieron estos dos en el cuerpo y fue necesario emplear un film transparente para poder recuperar la forma del elemento porque se había deformado un poco. Entonces aquí tenemos un ejemplo de armado de las piezas arqueológicas, casi sin agregar ningún elemento. Se respetaron, por ejemplo, los faltantes porque no eran necesarios, ya que se entiende la lectura absoluta del objeto. En este otro caso, tenemos un jarro de aguita que fue comprado por el Museo Enovalle en el año 1929. Este objeto fue restaurado en esa fecha y con seguridad se hizo una intervención de armado y aplicación de un adhesivo que es cola de carpintero, que era lo único que tenían a disposición en ese periodo. El problema del uso de la cola de carpintero es que reacciona con el medio ambiente, absorbiendo, liberando humedad, lo que trae consigo la contracción y dilatación del mismo material y provoca, a su vez, micro fracturas en todos los bordes que mantenía adherido. Entonces, un elemento que fue incorporado para la conservación del objeto termina siendo un agente de deterioro, por lo que decidimos retirarlo en esta ocasión. Para tal efecto, se le aplicó al codón hidratado con agua destilada, lo que produjo el ablandamiento, el hinchazón de la cola, y la separación de las distintas partes que conformaban el cerámico. Después, con medios mecánicos, se terminó de limpiar todos los bordes y dejarlo en condiciones de nuevamente armarlo. El problema fue que con esta suerte de contracción y dilataciones que provocaba permanentemente el adhesivo anterior, fue carcomiendo todos los bordes que mantenía unidos y se perdió cerca de un milímetro en toda la periferia de cada uno de los fragmentos. razón por la cual al momento de rearmarlo quedaron algunos espacios conocidos como lagunas, que fue necesario integrarlos con un material plástico y a su vez se le aplican en una capa de color o pigmentos que son solubles en acetona y que pueden ser de distintas características técnicas que puede ser por velado, con puntillino o regatino, que son una serie de líneas verticales y por mezcla óptica pasan a integrar perfectamente el nivel del contorno. Agradeciendo su atención, no queda más que despedirme y los dejo invitados para un próximo capítulo de Tras la lupa del museo.